La verdad que estamos muy contentos de anunciar y de confirmar la apertura de la convocatoria de proyectos de extensión de este año académico 2018. Lo hacemos bajo la consigna de los 100 años de la reforma universitaria, o sea, que tenga respeto y el espíritu de celebración que tenemos en este año referidos al tema. Participan en los proyectos los cuatro estamentos y pueden dirigir los proyectos tanto los docentes, los no docentes, como así también graduados. Un proyecto de extensión es una herramienta muy válida, es una idea concreta de cómo se va a vincular la universidad con la sociedad. La manera más rápida para llegar a la información es a través de la página web de la UNLAR. Los invito a ingresar a convocatorias. Allí pueden descargar los formularios, la ordenanza 69, que es la que rige la presentación de proyectos, y también pueden descargar las líneas temáticas para este año, que son muchas.